El Doc Brown inventó una máquina del tiempo. ¿A mí? Bienvenido a casa. Porque el hombre transpira hasta un 50% más que la mujer. Le damos la fórmula para una máxima protección seca. Rexona. Antonella es una mujer de palabras muy claras. Me toca un pelo. Un solo pelo. Y le juro que armo un escándalo. No te enojes. Ni siquiera te receta. Antonella, viernes, 14 horas, en la tele. Lo más importante es llevarme bien con mi cuerpo. Darle lo que le gusta, lo que necesita. Y sobre todo, conocerlo. Yogur ser. Ser uno mismo. Señor contribuyente de la provincia de Buenos Aires. Entre los días 15 y 19 de febrero, vence el plazo para pagar el impuesto sobre los ingresos brutos. Cumpla con sus obligaciones fiscales. Ministerio de Economía. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Carlitos está por encontrarse con su papá. Carlitos. ¿Qué? ¿Albes? El juez determinó que tenés que volver con él. No quiero. No quiero. ¿Entendés que no quiero? A mí me tienes que escuchar. Y su papá lo espera con amigos. Con el pibe ese. Sí que vamos a poder hacer el trabajito que tenemos planeado desde hace tanto. Amigobios, viernes 17 horas en la tele. No quiero una tarde en soledad. No, Pipi. Si te portas malo con el Giacomo. Y ahora, además, hay Giacomo con tutti. Es decir, con salsa de queso o salsa rosa. Riquísimos, nutritivos, con tutti. Giacomo. Con todo lo que te gusta. Revista Luna continúa en febrero con sorprendentes regalos. Todas las semanas, usted recibirá absolutamente gratis con su ejemplar de luna un accesorio para el pelo que al finalizar el mes le permitirá completar un set de atractivos diseños y en variados colores. Ya está en los kioscos Revista Luna con el segundo regalo del mes. Cuatro broches en colores veraniegos para improvisar cómodos recogidos. Luna, la primera revista de actualidad para la mujer, siempre con un regalo espectacular y a solo dos pesos con noventa. Abrí bien los ojos porque este sábado vas a soñar despierto. A las quince, un sueño fantástico. Puedes volar. ¿No es así? El niño que podía volar. Y a su término, un deseo que puede ser una pesadilla. Quiero que me asesine. Fletch, el extraordinario con Jimmy Chay. Disculpe, ¿quién es usted? El jefe de Frida. ¿Quién es Frida? Mi secretaria. Cineplus, este sábado desde las 15 en la tele. Continuamos viendo Cine ATV. Cine ATV. ¿Hace mucho que no la ve? Hace mucho, sí. ¿Y por qué no la va a ver? Porque me da miedo. Quería que tengamos una conversación los dos a solas, sin interrupciones. ¿Sobre? Sobre nosotros. Natalia, quiero que nos separemos. Como vos y yo. ¿Querés que lleve un minuto? Bárbaro, me encanta. Viernes, quince horas, en la tele. Ahora el licuado, te lo prepara la selección. Porque solo la naturaleza te da las mejores frutas. Y solo la serenísima, licúa las frutillas y kiwis del rocío con el más cremoso yogur. Nuevo licuado de yogur, la selección de la serenísima. Lo mejor de la naturaleza. Cada número de la revista tiene que ser brillante. La tapa es fundamental. Y el pelo de la modelo ni hablar. Para un brillo verdadero, Pantene Probe. El brillo que refleja cada mujer es el que quiero para la revista. La gente que sabe, elige Pantene Probe. Pelo tan sano que vos vas a brillar. Comparte la diversión. Donde sea. Todo está listo. En Texas, las deudas siempre se cobran. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Y a veces pagan los inocentes. No asesinó a la doctora. Tiene 72 horas para demostrarlo. Walker, Texas Ranger. Desháganse de él en la 52 y háganlo parecer un accidente. Capítulos estrenos. Viernes, 19 horas en la tele. Ya apareció Revista Única. Con el suplemento coleccionable, la dieta shock de Susana Jiménez. Cocina anticolesterol del doctor Cormillot. Cursos gratuitos para hacer en verano. Abrigos muy livianos con mini moldes. Viva su embarazo a pleno. Ángeles que cumplen deseos. Y tres super concursos. Revista Única. Una señora revista. Solo 1 con 50. Tenemos con qué enseñarte. Sabemos cómo ayudarte. Y capacitamos más de 50.000 alumnos anualmente. La policía está detrás de un peligroso asesino. Nunca hemos podido hallar un patrón de lo que hace, cómo elige a sus víctimas, cómo las mata. Nunca mata igual dos veces. Pero el asesino siempre está un paso adelante. Dios mío. Él estuvo aquí. ¡Billy, él estuvo aquí! Crímenes Ocultos. Sábado, 19 horas por el 13. La tele. Continúo viendo Cine ATP. Día de Cine ATP. Sonido. ¡Gracias! Clelia va a soltar la lengua. ¿Qué pasa? Le dio un sobre. Yo no entiendo nada. Ah, le pagó algo. Es una próstata. Pero sí canta con una próstata. Y Carla también va a hablar. Yo tuve una historia con Valentín, re grosa, viste. Y bueno, ya corté la historia, pero... pero bueno, no importa. Pero como no entiendo cómo, qué historia. Campeones. Estuve pensando y bueno, acepto. Digo que acepto la invitación. Bueno, me parece bárbaro. El viernes 21 horas por el 13. La tengo. Sé que voy a estar de pie. Poner una boxita te saca. Te saca siempre, siempre del apuro. De todos los apuros que te imaginas. Sirven para todo lo que vos querés. Poxitas. Poner una boxita te saca. Te saca siempre, siempre del apuro. Poxitas. Usalas. Y ahora, tres poxitas en un nuevo sobrecito. Rojo. Bien. ¿Y de qué color es el pizarrón? Verde. Bien. ¿Y de qué color es mi suéter? Azul. ¿Y de qué color son mis dientes? Feige. Pizza. Crema. Arena. Aunque tenga una hermosa sonrisa, ¿no le gustaría que fuera más blanca? Pruebe Colgate Sensation Blanqueadora para dientes más blancos y brillantes. A ver, probemos de nuevo. Colgate Sensation Blanqueadora para que sus dientes brillen de blancos. El negro no puede. Toma. ¿Qué es eso? Medias negras con portalitas. Sacaste el pirama, te lo pones y me caminas un poquitito por acá. ¡Digenerado! El gordo ya no da más. Nunca me da tus gustos, ¿eh? Pero, ¿cómo una mujer casada va a entrar en un lugar de esos? ¿Pero acaso no soy tu marido? Por eso, ahora, quieren romper la rutina. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí. Hay que romper la rutina con Alberto Olvido y Jorge Porcel. Viernes 22 horas por el 13. La tele. El baile del pimpollo. El baile del pimpollo. Revista Luna continúa en febrero con sorprendentes regalos. Todas las semanas, usted recibirá absolutamente gratis con su ejemplar de Luna un accesorio para el pelo que al finalizar el mes le permitirá completar un set de atractivos diseños y en variados colores. Ya está en los kioscos Revista Luna con el segundo regalo del mes. Cuatro broches en colores veraniegos para improvisar cómodos recogidos. Luna, la primera revista actualidad para la mujer. Siempre con un regalo espectacular y a solo 2 pesos con 90. Este domingo la velocidad se duplica. Carburando transmite en duplex el turismo nacional desde Mar del Plata y la top race desde Pinamada. Una fecha para seguir de cerca con todas las figuras de cada categoría y una emoción que vale por dos. Carburando. Este domingo a las 10 en la tele. Hay algo mortal sobre el mundo. Epidemia en el aire. Muy pronto en la tele. Triple asesinato en una villa de emergencia de Flores Sur. Estaban descansando luego de disputar un partido de fútbol y fueron atacados por un grupo de personas. Perdieron la vida dos ciudadanos peruanos y uno argentino. Otro resultó gravemente herido. Otro fallo de la justicia contra la privatización de las prestaciones médicas del PAMI. El tribunal de penas de la AFA sancionó con tres fechas de suspensión a Emiliano Rey de Boca Juniors y Diego Capria del Racing Club de Avellaneda. Fue citado para la semana próxima Diego Latorre por los gestos que hizo luego de convertirle un gol a los Geneses. Tres minutos después de la hora cero, todo lo importante está en síntesis. Continúo viendo Cine ATV. ¡Martín! ¡Martín! ¡Diablos! ¿Dónde está ese chico? Cuando lavar bien aún era hacer mucha espuma, Skip superó todo lo conocido con el primer polvo baja espuma. Luego, el primer polvo ultra. Después, Skip color. Y ya en 1994, Skip líquido superó la necesidad de usar quitamanchas. Pero esto ya es pasado. Porque solo Skip puede superar a Skip. Usted está por conocer el sistema más completo y revolucionario para el lavado del milenio que viene. Nash tiene los días contados. ¿Me estás dando el día libre? No estoy dándote el día libre. Estoy dándote los siguientes diez meses y trece días libres. Pero su reemplazante también. ¿Qué es, jefe? ¿Qué descubriste? El lente de contacto. Se me cayó. Oye, sí que es bueno este tío, ¿eh? ¡Merson! Sí. Usa tus ojos de águila, tu sexto sentido y dime, ¿qué pasa aquí? Un hombre muerto. ¡Ja, ja, ja, ja! Nash. Sábado, 20 horas. En la tele. Lo más importante es llevarme bien con mi cuerpo. Darle lo que le gusta, lo que necesita. Sobre todo conocerlo. Yogur Ser. Ser uno mismo. Sí. Estrella de la NBA no vas a ser. Pero podés estar cerca. Se viene la nueva promo Sprite NBA. Busca en todos los envases. Podés ver un entrenamiento, un partido de la NBA y encima te llevas 25 lucas. Y ahora con tres tapitas de cualquier envase más 30 centavos te llevas una lata de Sprite. Con la promo Sprite NBA vas a sentirte una estrella. Ah, qué sé yo. La imagen no es nada. La sed es todo. Hacele caso a tu sed. Sprite. Los recuerdos están, aunque nadie los vea. Una vez adentro tendremos tres minutos para... Y no hay arma que pueda destruirlo. Él está ahí, ¿acaso no pueden verlo? No hay nadie ahí. Morirá. Un minuto. ¿Qué hacemos, a votar? Pensacola. Un capítulo alucinante. Sábado 21 horas. En la serie. Yo declaro la guerra. A los cabellos quebradizos y a las puntas secas. L'Oreal crea el nuevo shampoo El Cep con Nutriceramida. Repara las fisuras del cabello e incluso las puntas secas. La prueba. Hasta un 40% menos de cabellos quebrados al peinarse. Está fuerte, suave, brillante. Nuevo shampoo El Cep Nutriceramida de L'Oreal. L'Oreal, porque yo lo valgo. ¡Taxi! El viaje no empezó muy bien. Primero me retrasan, luego me echan. Me muero de ganas por ver que sigue. Esta es una gran coincidencia, amigo. Siéntese. Siguió bastante mal. Así está mejor. Aquí tienen. Es la última habitación. ¿Cómo, los dos juntos? Y terminó mucho peor. ¿Por qué sostienes mi mano? ¿Y tu otra mano? Está entre dos almohadas. ¡Ellas no son almohadas! Mejor solo que mal acompañado. Con Steve Martin y James Gandy. Sábado, 22 horas por el 13. La tele. Continuamos viendo Cine ATP. Con la nueva CC-355 con suela de gel, puedo correr como el viento. ¡Corte! No, tenés que volver a... No, tenés que volver a... ¡Dios! No siempre las cosas son como las ves en TV. Confía en tus instintos. Y la imagen no es nada. La sed es todo. Hacéle caso a tu sed. Me gusta cambiar. Puedo cambiar. Y en cada cambio, mi pelo está más sano. Uso acondicionador Pantene todos los días. Hay un brillo verdadero. Tu brillo. Acondicionador Pantene provee. Pelo tan sano que vos vas a brillar. Son muy simpáticos. Divertidos. Y juguetones. Hasta que los ves más de cerca. Mandriles. Demasiado cerca para estar tranquilos. Un documento sensacional de la aventura del hombre. Domingo, 20 horas por el 13. La tele. Revista Luna continúa en febrero con sorprendentes regalos. Todas las semanas, usted recibirá absolutamente gratis con su ejemplar de luna, un accesorio para el pelo, que al finalizar el mes, le permitirá completar un set de atractivos diseños y en variados colores. Ya está en los kioscos Revista Luna con el segundo regalo del mes. 4 broches en colores veraniegos para improvisar cómodos recogidos. Luna, la primera revista de actualidad para la mujer. Siempre con un regalo espectacular y a solo 2 pesos con 90. Porque ahora sí podemos decir, estamos comunicados. Y en pocos meses elegiremos la compañía telefónica. Para seguir creciendo necesitamos habilitar más líneas. Por eso, desde el 24 de enero, para las llamadas interurbanas, siempre después del 0, deberá marcar un 1 si llama Capital Federal y alrededores, un 2 para cuando llame a la zona sur y un 3 si llama a la zona norte. Cualquier duda, infórmese llamando sin cargo al 120. Consulte su guía telefónica o llame al 0800 33 33 34 4. Y recuerde que los números de emergencia no cambian. Secretaría de Comunicaciones. Presidencia de la Nación. En 8 años, avanzamos más de un siglo. Tenemos con qué enseñarte. Sabemos cómo ayudarte. Y capacitamos más de 50.000 alumnos anualmente. ¿Todo marcha bien entre ustedes? ¿Ya está funcionando? ¡Genial! Ahí está, Edad. Todo cambia rápidamente. ¿Y si? ¿Es el que encontraron en la cama de tus padres? Y cambian también los desafíos. Escúchame, quiero que sepas que no pienso marcharme mañana. De hecho, no pienso marcharme hasta que Jenny te haya dejado para volver conmigo. ¿Y qué piensas hacer al respecto, Dawson? Dawson's Creek. ¿Volverás con él? Domingo, 21 horas por el 13, la tele. Continuamos viendo Cine ATP. Atención. 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 Temprana.